Miren, el desafío permanente de la legislación argentina en busca de la protección de la ciudadanía y de la inclusión con derechos es una obligación nuestra. En esa instancia, más desde un ámbito tan particular como es la representación femenina y sobre todo en un tema de tanta responsabilidad como es la trata de personas. Un delito tremendo, personalísimo, contra la vida y la libertad de generalmente mujeres, niñas y niños en nuestro país y en el mundo entero. Parte de ese delito internacional que sacrifica al ser humano en función del sometimiento y del placer de otros. Un sistema de depredación de la humanidad en sí misma. Porque a veces cuando uno habla del delito, lo cosifica y se olvida de que en el medio hay personas. En el medio hay una persona que sufre, que está sometida y hay un abusador que usa, que paga por usar, que lo hace en las peores circunstancias, en las peores vejaciones y que no pertenece a ninguna clase social definida. Está en todas las clases sociales, de las más pobres o humildes hasta las más ricas. Y sigue siendo un delito y sin embargo forma parte de esa hipocresía social donde en muchos pueblos de la República Argentina, donde en muchas ciudades de la República Argentina, todo el mundo sabe donde hay alguna situación irregular, rara, donde hay un foco rojo, donde hay muchos camiones parados, donde se ven autos de alta gama o no tanto, y se callan, y se callan. Y no se dan cuenta que en esa complicidad silenciosa lo que no estamos haciendo es resolviendo el problema. Por eso la necesidad de ponerlo continuamente en la agenda, el seguir mejorando nuestra legislación argentina a partir del 2008 con sus modificaciones y haciendo permanentes balances, porque el delito y el crimen organizado se perfeccionan permanentemente ante la sanción de una nueva norma, ante la sanción de una nueva definición política o de una estrategia. Por eso tenemos que estar siempre trabajando en forma conjunta, interdisciplinaria, multidisciplinaria, en forma federal, la Nación, las provincias, los municipios, lo público, lo privado, la organización civil y la responsabilidad indelegable del Estado argentino. ¿Y cómo se va a desarrollar hoy la jornada y también va a haber ponencias hoy? Sí, hay una importantísima presentación de parte de la senadora Río Frillo, de la senadora Durango, y después de hombres y mujeres del ámbito del Poder Judicial y análisis desde el nivel local, particularmente de la provincia de Misiones, invitamos a la subsecretaria, la profesora Norma Zawid, que es subsecretaria del Ministerio de Derechos Humanos de Igualdad de Oportunidades, que fue creado en el año 2007 y ni bien se sancionó la Ley Nacional de Trata de Personas en el 2008, adherimos, se sancionó en junio a nivel nacional, en julio adherimos en la provincia de Misiones y comenzamos a trabajar, no porque sea una cuestión de voluntariedad ni por querer tener la agenda, sino porque era una flagrante realidad de la República Argentina, de hecho, la mayor cantidad de mujeres recuperadas de la trata de personas, mujeres y niñas, pertenecen a la provincia de Misiones, y en eso hay todo un contexto sociocultural con el cual nosotros nos animamos a poner en la agenda como política de Estado y a trabajarlo desde el sinceramiento y la búsqueda real de la recuperación de nuestras mujeres, de nuestras niñas y la búsqueda real de la responsabilidad con absoluto sinceramiento aún brutal de lo que parece que está lejos, pero que está ahí cerca nomás. Senadora, para cerrar y cambiando de tema, mañana va a haber sesión y se van a tratar los pliegos de la AFI, ¿cuál es su postura al respecto? Miren, a mí me parece de altísima responsabilidad el desafío de que la Agencia Federal de Inteligencia, la República Argentina, tenga en su conducción a las mejores mujeres y a los mejores hombres en su responsabilidad de darle tranquilidad a la seguridad interna y externa de la Nación con su trabajo. Me parece muy preocupante que haya transitado tan rápido la comisión de acuerdos y ante tremendas impugnaciones presentadas por la senadora Eudarda y por la coalición cívica. Creo que no es de responsabilidad nuestra si se hace un mero trámite porque tiene que ver justamente con impugnaciones que no son actuales, sino que ya vienen desde el año 2008 y eso implica un nuevo debate. Me parece que debería dárselo en comisión y no en la sesión, pero bueno, las mayorías disponen el nivel de tratamiento y veremos qué pasa hoy en la labor parlamentaria y veremos cómo se suscita la sesión. En lo que a mí respecta se me hace imposible sin discusión en comisión de semejante impugnación acompañar con el voto afirmativo. Sería una irresponsabilidad de mi parte.